Buenas noches, hoy culminó el Foro Económico Global en el Hotel Westin y ha sido una reunión sin duda muy muy interesante, se han discutido temas del futuro en buena cuenta uno de ellos, quizás el principal, el de la necesidad de diversificar nuestras economías y la urgencia de empezar a hacerlo considerando la tendencia a la declinación de los precios de las materias primas que se observa ahora, aun cuando estas podrían volver a aumentar en dos o tres años en fin, es algo que no se puede predecir con claridad pero el asunto de la diversificación lleva a plantear por supuesto el tema de la necesidad de fortalecer la educación la educación pública, la formación de capital humano en aquellas carreras y oficios que se requieren para una economía mucho más diversificada, de mayor valor y la necesidad de allanar el camino de las alianzas público-privadas de una conversación mucho más intensa entre sector público y sector privado para despejar los cuellos de botella y planificar el futuro eso resultó claro y un tema muy interesante que se tocó fue el de la alianza del Pacífico que quizás es el esfuerzo de integración más prometedor de las últimas décadas donde están como sabemos México, Colombia, Perú y Chile y hay varios otros que quieren incorporarse y ahí se reunieron los ministros de economía de los países y acordaron varias cosas entre ellas integrar por ejemplo las ventanas únicas de los cuatro países las ventanas únicas de comercio exterior y buscar mecanismos para defenderse de la expansión monetaria de los países del norte de la exportación de capitales que ellos están haciendo que tienden a deprimir demasiado nuestros tipos de cambio nuestras monedas y en fin, muy interesante realmente además la medida en que en estas reuniones hay gran cantidad de presidentes y gerentes de empresas multilatinas, multinacionales, en fin, fondos de inversión los peruanos, el ministro de economía en particular ha tenido ocasión de reunirse con multitud de empresas y de fondos de inversión para hablar de inversiones futuras en el país, etc. así que hay un ambiente muy interesante pese a todo de inversiones en el país que de alguna manera se ve sin embargo sombrecido por el problema este suscitado a partir de la idea una peregrina del gobierno de comprar Repsol, la Pampilla, los grifos y todo lo demás que siembra digamos una duda un punto de incertidumbre en el ánimo empresarial en fin, en las perspectivas no se sabe bien hacia dónde se va qué cosa puede venir de todo esto qué consecuencias puede tener y aquí habría que decir una cosa de acuerdo a las informaciones que tenemos aproximadamente el 28% de las acciones de Relapasa, que es la empresa de la Pampilla, los grifos, etc. están en manos de las AFPs y un porcentaje que llega hasta el 49% en manos simplemente de accionistas privados gran cantidad, 2.000, 3.000 accionistas privados pequeños accionistas y la pregunta y en las AFPs como sabemos hay como 4 millones de personas entonces, y ocurre que en los últimos 20 días la acción, probablemente como consecuencia de este rumor de este rumor, no, de este hecho pues de esta idea ha caído de 0.71 de 0.71 a 0.57 una caída apreciable del valor de la acción que por supuesto perjudica a los 4 millones aportantes a las AFPs a los accionistas privados y todo lo demás o sea que aquí están en juego demasiadas cosas en fin, nosotros vamos a estar justamente con el ministro Miguel Castilla ministro de Economía para conversar acerca de estos y otros temas en general el problema de la parálisis de muchas inversiones que hay en el país y luego con el ministro de Economía de Chile Felipe Larraín regresamos